...de gobierno, Camila Vallejo, ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Nos puede comentar respecto a los funerales de Estado que se están realizando en este momento acá en el sector del ex Congreso Nacional. ¿Cómo está? Buenas tardes. Vemos que hay gran comitiva de ustedes, de los ministros, a ver, ¿qué siente, Boric? ¿Están expulsando a algunos colegas en este sector? Primero, decir que esto es un acto sumamente republicano. Nos ha recibido la familia, hemos estado con sus parientes y ha tenido un normal desarrollo este velorio en el marco de un funeral de Estado que el presidente Gabriel Boric ha decidido no solamente respetar, sino que contribuir a su normal desarrollo desde el día de la mañana que estuvimos en el grupo 10 de la FACH para recibir el féretro y también para poder darle nuestro pésame a la familia. Hoy día, obviamente, Chile se luta por este hecho y en una circunstancia especialmente también difícil para el país producto de los incendios en Viña del Mar, en la quinta región, y por lo tanto es un hecho complejo, ¿no? Estamos en un momento difícil para muchos, muchos compatriotas que vienen además a despedir al expresidente Sebastián Piñera, a rendirle sus honores, obviamente también a estar con la familia, a rendirle su respeto, y además porque, claro, estamos en un momento difícil para el país, de hecho yo me dirijo ahora, luego de esto, inmediatamente hacia Viña del Mar para poder seguir contribuyendo a toda esta emergencia y luego la entrega, bueno, obviamente la entrega de las ayudas a las familias damnificadas, pero valoramos tremendamente el recibimiento de la familia, la familia también es algo que en verdad le decíamos, estamos haciendo lo que queremos que es correcto, ¿no? Estamos hablando de un presidente que contribuyó desde su visión, evidentemente, a generar los acuerdos necesarios para hacer avanzar el país, independientemente de las diferencias políticas, es una persona que fue dos veces presidente de la República, fue antes senador, jugó un rol importante también en el proceso de reconstrucción después del terremoto, que azotó fuertemente también a nuestro país, y por lo tanto creemos que esas cosas hay que destacarlas, creemos que es lo correcto, fue un jefe de Estado, y que merece, obviamente, un funeral de Estado. Ministra, ¿cuál fue el legado que dejó el presidente de la República? Ministra, usted, ¿cuál fue el legado que dejó el presidente de la República? ¿Cuál es el legado? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cómo usted ve el legado del presidente de la República? ¿Cómo se la puedo responder? Yo creo que estamos en un momento que es de duelo nacional, estamos en un funeral de Estado, las diferencias políticas son públicas y conocidas por todos y todas, pero eso no quita el que le corresponda que desde el gobierno le brindemos un funeral de Estado al haber sido presidente de la República dos veces, aunque hubiese sido una también, ¿no? Fue el presidente de Chile, y fue electo democráticamente nuestro país, apoyado por la ciudadanía, y una de las cosas que el mismo presidente Gabriel Boich destacó es que desde su visión contribuyó a generar acuerdos por el bien del país, y que genuinamente se movió para poder hacer avanzar al país en distintos aspectos. Uno podrá tener mucha diferencia, y eso es parte de una democracia, y es por todos conocidos que la detuvimos, y la detuvimos hasta el final. Pero, insisto, eso no quita que respecto a su partida no se merezca un funeral de Estado y los honores correspondientes por la función que tuvo. Ministra, por último, un último balance en vivo para Radio Agricultura, si nos puede dar un balance respecto a esta situación, a esta jornada, y también cuál es la visión del gobierno respecto a la situación del expresidente, que es el primer alejado que deja en nuestro Estado, y que fue un demócrata con el expresidente también. Bueno, como le decía, esto ha sido un acto total y absolutamente republicano. La ciudadanía ha podido acercarse acá a las dependencias del ex Congreso Nacional en el marco de un funeral de Estado, para poder despedirse del expresidente Sebastián Piñera, para compartir y estar también con la familia, con los seres queridos, con las militantes de su partido, de Chile Vamos, de su sector político, pero también todos aquellos que lo apoyaron y reconocen en él un presidente que contribuyó al desarrollo del país. Y esto va a estar sucediendo entre hoy, mañana y pasado, donde además nuestro presidente Gabriel Boric va también a participar del velorio junto a los expresidentes de la República. Además, el Féretro va a tener un recorrido importante, va a pasar por fuera de la moneda, donde también se le van a rendir honores con la Guardia de Palacio, y también el presidente Gabriel Boric va a tener un rol. Es una jornada republicana de Estado como corresponde. Y por lo tanto, esperamos que la ciudadanía, sobre todo, pueda venir a despedirse como corresponde de un expresidente de la República. Gracias, ministra. Ministro Marcelo. El ministro Mario Márquez también va a declarar a los medios de comunicación sobre la muerte del expresidente Sebastián Piñera. Gracias, empresario. Sebastián Piñera. Sí. A ver, primero que nada, quisiera decir que me tocó conocer al presidente Piñera mucho antes de que se transformara en un hombre público. Lo conocí a comienzos de los años 80, cuando él era un joven economista que venía llegando a su posgrado, y en un encuentro de economistas comentó un trabajo al cual yo había contribuido como ayudante en aquella época. En aquel entonces, estábamos próximos a la crisis de la deuda del comienzo de los 80, él fue una voz crítica en aquel entonces de cómo se había gestado y cómo se había generado esa... y cómo se había administrado esa crisis. Y desde entonces adquirió mucha figuración pública durante aquellos años, los años 80, particularmente refiriéndose a temas económicos, pero también, por supuesto, en materia política. Quisiera señalar también que me tocó interactuar mucho con el presidente Piñera durante la prolongada crisis que va desde el estallido social hasta la pandemia del COVID-19, cuando yo era presidente del Banco Central. Conversábamos con mucha frecuencia sobre la situación de la economía, sobre cómo superar el impacto económico que estaban teniendo esos dos eventos, y a partir de ahí se generaron espacios de colaboración que permitieron que Chile superara de mejor manera esa crisis que otros países en el mundo. Por esa razón, porque lo encontré en muchas etapas distintas de su vida, creo que pudo tener una visión que combina los rasgos personales del presidente Piñera y su vida pública. Y en ese sentido quisiera destacar tres cosas. Primero, destacar su ambición en el sentido de querer ir siempre más lejos en distintas materias, en hacer, impulsar reformas, impulsar cambios y empujar a Chile, impulsar a Chile hacia el desarrollo. Muchas veces también desafiando a su propio sector. En temas como sus opiniones sobre la dictadura o la institucionalización de las uniones de pareja del mismo sexo, por ejemplo. En segundo lugar, quisiera destacar su pragmatismo. A él le tocaron dos gobiernos a los cuales él llegó sobre la base de un conjunto de programas y prioridades que después tuvo que cambiar porque las circunstancias cambiaron fuertemente, ya sea por fenómenos naturales, el terremoto del 2010, por fenómenos sociales, como fue el caso del estallido social, o también por lo que fue la crisis del COVID-19. Y yo creo que lo que hay que destacar de eso es que él fue capaz de darse cuenta la necesidad de cambiar, de adaptarse, y acometió o generó nuevas prioridades que impulsó con la misma energía que lo habría hecho con su programa original. Y en tercer lugar, por supuesto, su valor por los acuerdos, su búsqueda de acuerdos. Me tocó estar muy de cerca en lo que fue los acuerdos de la reforma tributaria de 1990, un paso muy importante en la transición de la democracia, que permitió responder a necesidades urgentes del pueblo chileno de una manera sostenible y sostenida. Y así como eso, él habló de la democracia de los acuerdos, inició su segundo periodo con un conjunto de acuerdos en una serie de temas claves para el país que él identificó, y por todas esas razones, y por supuesto lo que fueron los acuerdos constitucionales del 2019. Y toda esa combinación de esos tres elementos, es decir, ambición, pragmatismo y valoración de los acuerdos, creo que es lo que ayuda a tener una visión de lo que fue la gestión del presidente Piñera y su rol como hombre público. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchachos, todas declaraciones. Saliendo del Congreso en Santiago. Sí, con esa imagen que seguramente va a marcar lo que ha sido esta jornada con los ministros haciendo de guardia de honor en la sede del Congreso.